Subtitulado por Jnkoil No pasa nada. Ya no hay. Los datos ya no están. Los datos ya no están. Los datos ya no están. Ya verás. 847. Curva. ¿Qué coño eres? ¿Una especie de supersoldado? Soy alguien con prisa. Sí. Sí, seguro que sí. Adelante, autorizado. Oye, ya casi estás. Baja las escaleras. Tenemos que hacer. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu verde? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?